Y siguen los zapateados, báilale Echa el amigo juventino y arriba la familia Cañadero Y báile bonito compadre, así bonito Y este es el sabor compadre, échale Charlie Y para toda la raza chiquilla, así bailan Y gózale compadito, qué sabor Y esto es el, 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 el trello número uno de Pueblo Andes un donado Para mi compa, Vicencio, ahí está Ánimo compa Y puro Vicente Guerrero Échale Y arriba Ixtepec Por ahí para el profe Víctor, ahí está el saludito Ánimo Por un presi Y para mi copa Rigo Y la familia Cañadero Saludos Ánimo Y los saludos se van hasta Sosocolco de Guerrero Para nuestro amigo Oscar Corona Chale Y que llegado a los tacones compadre Tu pede Y como dice ¡Ey, ey, 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 ey! Y arriba Huichilan, señores Ánimo Y hasta el local Hidalgo Para nuestro amigo Omar Chale Y el huasteco poblano Puro Solalcú Y sube Juanito Para Hidalgo Mix ¡Aren vos! Y los saludos hasta el Valle del Mezquital Horacio Porfirio Bolivín ¡Chale! Y hasta las frutas Tolandongo Familia Rebolledo ¡Ánimo! Y baile bonito papá Y baile como va Richard ¡Rázcale bonito! Como tú sabes Y como dice ¡Qué sabor! ¡Buenos amigos Cruz! ¡Báilale! Y se va ¡Báilale! 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 ¡Báilale!